¡Ah! Eric, tienes que alejarte de aquí. No, no te dejaré. ¡Ah! ¡Eres un patético e insignificante necio! ¡Cuidado! ¡Ahora formándolo en el océano! ¡Las olas obedecen todos mis deseos! ¡Eric! ¡El mar y sus criaturas se inclinan ante mi poder! ¡CANOR! ¡PACIÓN! ¡CANOR! ¡Gracias por ver el video!!! ¡Ahora! ¡No! ¡En esto queda el verdadero amor! ¡No!